sabemos muy bien que siempre anda buscando nuevos sistemas operativos con el fin de potenciar cualquier tipo de pc en este caso vamos a hacer una revisión o reseña sobre un sistema operativo basado en género linux esos movimientos son los sistemas de open source o código abierto mejor dicho que en teoría van direccionados a potenciar mejorar cualquier tipo de pc en este caso ese se llama pop o es y pop o es es una distribución que es bastante conocida bastante estable y bastante fluida más adelante te diré el por qué y que todas las aplicaciones traen el sistema lo primero que vamos a ver son las configuraciones de las configuraciones se parecen mucho a lo que tiene que ver con el sistema de crono eso hemos dicho el google chrome o es que es un sistema orientado sobre linux windows y mucho android algo que va a sacar es que ese tampoco se queda atrás y eso hace que el sistema tengo interfaz parecida a este parecida a windows que cualquier usuario se cambia ese sistema porque a veces tenemos computadoras antiguas que tenemos en casa y hay muchos sistemas que hay muchas personas que no saben utilizarlo y el sistema es muy intuitivo porque también se aparece a android y android por si lo sabían el sistema más conocido a nivel internacional pero ya saliendo no sé eso cuáles son las configuraciones las configuraciones que trae el sistema son muy básicas lo que quiere decir que simplemente trae lo necesario y simplemente para funcionar eso quiere decir que el sistema va a traer muy pocas cosas pero las cosas que traen son muy esenciales como por ejemplo el tema de las apariencias algo que me gustó es que podemos personalizar desde un punto más objetivo más fácil personalizar el sistema hacia nuestros gustos eso debemos tenerlo en cuenta al momento de instalar el sistema porque eso es lo que literalmente encontramos en un sistema porque un usuario promedio de un 80 o 90 por ciento del sistema lo que busca es facilidad al momento de usar cualquier sistema ya sea ajeno o esté ya acostumbrado al sistema otro punto es que por ejemplo si tenemos una computadora quizá tirada en nuestra casa de hace 15 10 años más o menos y queremos darle una segunda vida para hacer tareas sencillas porque el sistema simplemente instalarlo también te voy a dejar en la descripción y al final de este vídeo cómo instalarlo es bastante fácil porque porque trae una tienda de aplicaciones trae aplicaciones predeterminadas por ejemplo trae un sistema de informática que se llama libreoffice es exactamente lo mismo que office 3 y 5 por ejemplo trae un programa o aplicación que se llama rider que hace el mismo trabajo que lo que tiene que ver con word pero que cabe sacar de este ese es totalmente gratis y viene preinstalado en el sistema lo cual hace que venga como una ventaja preinstalado en el sistema porque cuando formateamos por ejemplo windows tenemos la pérdida de muchos navegadores por ejemplo de chrome también del mismo sistema automática que también debemos pagar una licencia por él aquí no aquí sistema consumo menos recursos trae el sistema automática y por ejemplo esas computadoras que tenemos antiguas y queremos hacer tareas sencillas básicas como navegar a través de internet ver un vídeo en youtube y simplemente acertar el que aquí también más vas a poder editar archivos de excel powerpoint el mismo word access y muchas otras cosas más porque estos programas tienen la compatibilidad para poder usar el sistema por ejemplo aquí hay un ajo de cálculo que es exactamente lo mismo que hace el mismo excel pero que cabe sacar aquí no tenemos la misma interfaz gráfica pero tenemos algo parecido por ejemplo los iconos la interfaz esa interfaz no es exactamente la misma pero tampoco vas a encontrar la diferencia abismal de que no te vas a poder adaptar el diseño porque los iconos son muy intuitivos por ejemplo usamos eso si se llama la afirmática de of 35 pero lo utilizamos porque tenemos mucho tiempo de costumbre ya por entendemos que ya hay una cosa que funciona para cada cual eso es igual simplemente tenemos que darle una ventaja de simplemente para poder ver que trae el sistema y otro punto también es que gran parte de eso son cosas estables totalmente gratis que cualquier usuario podría decir yo podría decir que ese sistema por ejemplo un 80 90 por ciento de las personas que usan internet hoy en día este sistema de caería de anillo al dedo porque porque tiene una tienda de aplicaciones que podemos descargar cosas para audio para editar vídeos como da vinci resort también si quieres editar entre este blender y ese tipo de cosas por ejemplo puede ser simplemente edición de documentos por otro lado arquitectura ingeniería matemáticas y ese tipo de cosas vamos a poderlo usar aquí por ejemplo ese tipo de usuarios que completaría el 80 90% de usuarios que se conectan a internet son tareas básicas y aquí no habría ningún tipo de problema con esos usuarios porque aquí también podemos descargar zoom el telegram en whatsapp también los navegadores como el mismo chrome y ese tipo de cosas que también puedes estar disponibles en la tienda de aplicaciones yo no encuentro ningún problema a mover moverte a ese tipo de sistemas otro punto que debemos tener en cuenta es el consumo de memoria ram del sistema porque a veces tenemos computadoras que tienen escargos de recursos y debemos tener en cuenta que tanto consumo el sistema para poder instalarlo como ejemplo aquí los requisitos mínimos para poder instalar el sistema serían 2 gb de memoria ram quizás 15 o 20 gb de almacenamiento para poder instalar el sistema en nuestra computadora por ejemplo aquí yo tengo 8 gb de memoria ram y va consumiendo 2.9 gb yo podría decir que los mínimos recursos serían 3 gb para poderlo instalar para que vaya de una manera fluida pero eso va a depender de qué tanto hardware tú tengas porque porque esas cosas están basadas en estadísticas y a veces las estadísticas no te funcionan pero no puedes tener quizás 8 gb de memoria ram y el sistema no funcionar de bien porque el sistema no depende totalmente de los recursos de memoria ram puede depender del el procesador y ese tipo de cosas otro punto es que al momento de instalar el sistema vengo con un buen navegador con buen sistema automática no tengo que instalar ningún tipo de driver saben por qué digo eso porque el momento de instalar windows en muchas computadoras y es mi caso que por ejemplo al instalar lo tengo que descargar los drivers de tarjeta de ejemplo de vídeo del wifi de bluetooth y de ciertas cosas que si no los descargos no van a funcionar y eso está bastante mal otro punto es el tema de las actualizaciones en windows y también ingenio linux en ese caso las actualizaciones aquí no son tan complejas debemos tener en cuenta que el momento de instalar cualquier sistema por seguro que sea por estable que sea tenemos el riesgo de perder archivo ese tipo de cosas y ese punto se va minimizado correspondiente pasa el tiempo pero en windows es muy normal que al momento de actualizar de anunciar ciertas cosas aquí es muy difícil que esto pase otro punto que debemos o necesitamos tener en cuenta y no debes de pasar desapercibido es el tema de interfaz gráfica porque a veces tenemos ese tipo de computadoras quizás son antiguos o simplemente quiere salir de windows por cualquier otra razón y quieres instalarlo quiere expresar tu computadora y esos sistemas a veces no tienen una buena interfaz gráfica y por ende muchos usuarios se acostumbran a ello ese sistema caería perfecto porque interfaz gráfica se aprecia un poquito a windows y los iconos la interfaz como que el entorno está muy englobado a ese tipo de computadoras y también de personas por otro lado la forma minimalista también como que muy futurista que como que está muy acorde a los tiempos es bastante bueno como por ejemplo la tienda aplicaciones o la caja de aplicaciones aparece en el centro y se parece un poquito a windows y al surgir a las aplicaciones un poquito a android las versiones anteriores y también al mismo ios no quiere decir que el sistema no tiene límites yo podría decir que ese sistema caería muy bien en oficinas también quizás en la escuela también en tus casas y ese tipo de cosas que también buscamos en cualquier sistema yo podría decir que está bastante bueno y acorde a los tiempos actuales gracias por ver el vídeo te recomendaré más en la descripción y en la y gracias por verlo